bienvenido a destino 33 en este vídeo corto vamos a mostrar principalmente el trabajo que hemos hecho con la pintura de la vara del bar es un coche que yo compré hace años para robar el motor para la serie naranja si me sigues en instagram vas a conocer este coche muy bien es mi pica favorita lo ha llevado a varias concentraciones te pongo un enlace para que puede verlo en mi instagram entonces te muestro unas fotos del coche cuando lo compré y el proceso de preparando la chapa pintándolo y las horas y horas y horas de trabajo que era la pintura lowrider montándolo en el bar y al final disfrutando una cerveza que muy pronto vamos a abrir destino y vais a poder venir y tomar una cerveza aquí con nosotros por fin después tres cuatro meses de trabajo y haciéndolo paralelo con otros proyectos tenemos las piezas de la vara de destino 33 aquí en la cabina para privación las piezas de la vara de destino 33 aquí en las piezas de la vara de destino 33 aquí en las piezas de la de destino 33 aquí en las piezas de la vara de destino 33 aquíen 36 aquí en las piezas de la tierra con los fracas de la vara de destino 33 aquí en las piezas de la vara a laemporánea que haremos efecto fuerte echa lo que tu quieres, lo muevo sale polvo ahí cuidado que después se ve muy verde se encuentran muy verde es mucho es mucho? es bastante mas porque te lo va a cargar todo te lo puedesimar te vas dar bается te vas dar b身 con un poco espero que te vayas Como veis que ya quedemos casi ya Como digo casi es porque tenemos la parilla que no me gusta mucho Si todo me puede ver ahí fuera, a ver si con la luz a mí no se vea Pero tengo una selección de Chevrolet Square Boys Y tenemos como 4 o 5 y ninguno tiene una parilla buena Es el mejor que hay, está sucio, está oxidado, está roto Se me bloquea Este lo vamos a pintar Bueno, prácticamente queda bastante bien A ver si Se puede montar un poco A ver si A ver si Se ve como Como va a quedar Tenemos que hacer algo Me gustaría poner los slides Unas bombillas Al final Hemos tenido un lío impresionante con MCMEDA Porque hemos comprado solo uno Y después era final de existencia Y no existía más Y hemos tenido que devolverlo y comprarlo más Pero bueno Un gran proyecto Un gran proyecto, casi 5 meses Haciendo Tardes Y bueno, Gorka Que está aquí Es la estrella de mucho de este proyecto Porque hizo horas y horas y horas de masía Para dejarlo tan perfecto como está Ya está Ya está Está listo el bar Está listo para abrir los segmentos Como veis que hemos recibido vetrinas Tenemos máquinas de hot dogs Tenemos máquinas de café Estamos muy muy cerca Pronto abrimos Destino 33 Pero hoy vamos a celebrar un poquito La terminación de este proyecto Aunque falta un par de cosillas todavía Es viernes Vamos a beber un par de cervezas ¿Dónde está mi cerveza? Vamos a beber un par de cervezas Y celebrar la terminación De la barra La barra más complicada De fabricar y pintar De la historia de los bares Saludos A la barra mas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.